Preguntarte, digo, llegaron, Santos llegó ya hasta la liguilla sin Brian Lozano en el terreno de juego, pero también tengo entendido que directiva y cuerpo técnico esperaban que pudiera tener, si bien no un partido completo algunos minutos en la fase final, ser importante para el equipo. Ahora que ayer él menciona que prácticamente está descartado, ¿ustedes cómo toman este mensaje de no poder tenerlo en el terreno de juego en la última instancia del torneo? Sabemos que Brian eres nuestro mejor jugador y obviamente tiene una importancia muy grande en nuestro plantel también, es que está siempre viajando con nosotros en los partidos, está siempre juntos, mismo lesionado se hizo muy presente, nos ayudó bastante durante el día a día y creo que eso también le ayudó a él un poco. Es una lesión muy complicada, fue bien grave y yo creo que es mejor que él regrese al CA sin ninguna molestia, con confianza, sin ningún dolor y que nos siga presentando el fútbol que conocíamos, que estamos bien contentos con el fútbol de Brian, pero creo que no hace falta apresurarlo y regresar con dolor y eso porque se puede agravar y perderlo por más tiempo, ¿sabes? Mejor que regrese al 100 y se quede cómodo para entrenar y que agarre su nivel otra vez lo más pronto posible. Gracias, ¿cómo estás Mateus? Buenas tardes. Buenas tardes. Mateus, con lo que hemos visto del Santos en este torneo, en este Guardianes 2020 y como está cerrando el torneo, ¿tú hoy consideras que Santos es favorito, un serio candidato al título? Yo creo que vamos agarrando nuestro mejor momento, empezamos el torneo bien, no como esperábamos, ¿no? Mal, perdiendo bastantes partidos, a veces jugando bien y no logrando los puntos, yo creo que ahora vamos creciendo en la parte final del torneo, eso es importante porque cuando empiece el pechaje, luego liguilla y todo, creo que vamos a estar en nuestro mejor nivel. Obviamente, nos genera confianza también los partidos ganados, la serie de victorias y de puntos. Creo que es muy importante también para la semana, para tener una semana tranquila de trabajo. Obviamente, es más fácil arreglar los errores con la victoria. Entonces, creo que tenemos que estar concentrados. Primero, primero, hacer como siempre hicimos todo el torneo, pensar partido por partido. Y todavía faltan más dos. Gracias, Mateos. Buenas tardes. Preguntarte ya en torno al siguiente partido, ¿qué crees lo que más tiene que cuidar, sobre todo la línea defensiva con un León que la verdad anda muy fuerte en cuanto a su ofensiva? León es un equipo que es para mí el mejor equipo de torneo. Hace mucho juegan juntos, se reforzaron y tiene este equipo titular. Bueno, la mayoría de titulares hace mucho tiempo jugando juntos, hace varios torneos. La defensiva que mete muchos goles, creo que tenemos que estar atentos. Jugar como venimos jugando fuera de casa, concentrados los 90 minutos, también intentando tener la pelota y jugar para ganar. No podemos estar preocupados en defenderse los 90 minutos, que es mucho más peligroso defenderse cerca de la área que en media cancha y con la pelota con nosotros. Creo que tenemos que proponer nuestro juego, como venimos haciendo siempre, intentar jugar y eso es lo que vamos a hacer. Ok. Si es un hombre más experimentado, porque es un hombre más experimentado, pues por ahí será que seas un poco más enérgico con el arquero titular. Platícanos, si acaban del juego, platícan con él, hablan acerca de los errores. Obviamente la gente se alarma cuando los ve discutir en la cancha, pero bueno, sabemos que también puede ser parte del juego, ¿no? Pero platícanos un poquito de esta relación. Sí, obviamente en la cancha no podemos hablar. Por favor, amigo, haga eso. Es muy difícil. Con la calentura queremos ganar. Si digo, por favor, guapo, sálgame aquí a su pelota, yo creo que no hace parte del fútbol. Yo quiero mucho a Carlos. Él sabe de eso. Somos amigos. Siempre hacemos las cosas juntos. Siempre estamos platicando, comemos y cenamos la misma mesa. Es una persona que lo quiero mucho y lo aprecio mucho porque siempre trabajó fuerte. Mismo el año pasado estableí eso con él. Siempre que en los entrenamientos, siempre dejó la vida y eso me gusta, ¿sabes? Es una persona que aprecio por eso. Y obviamente después del partido hablamos. Yo creo que los dos quieren salir ganando, quieren mejorar, quieren cada día que pasa a ser mejor. Y eso fue un poco de la plática que tuvimos otro día. Yo quiero ser mejor de no tirar pelotazos. Él quiere ser mejor de ser un portero salidor. Y creo que los dos vamos ganando, ¿sabes? Fue una jugada que pasó. Y aprendimos los dos juntos. Obviamente allí con la calentura de querer ganar, de no querer tomar goles, podemos hablar un poquito más fuerte. Pero creo que hace falta del fútbol. No es una pelea, no es una discusión para crecer y mejorar los dos. Así lo tomamos y ya lo solucionamos. Y creo que fue muy bueno para todo el equipo también para despertar y dar la vuelta. Porque no nos gusta estar tomando goles. Es un partido que necesitábamos ganar. Y fue lo que sucedió. Conseguimos los tres puntos y ahí ya garantizamos estar entre los dos. Eso que buscábamos y logramos. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Buenas tardes, Mateus. Te saludo con mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Con respecto... Sabemos perfectamente que a lo largo de la historia en los enfrentamientos entre Santos y León, fuera de casa para el equipo lagunero, les cuesta bastante. Pero si revisamos los últimos seis partidos, ustedes tienen cuatro victorias, un empate y una sola derrota. Ya sea jugando aquí o allá en León, donde se juegue el partido, ¿no? ¿Cómo puede representar esto para que ustedes salgan con toda la confianza a tratar de sacar un resultado ante el superlíder general de la competencia? Bueno, yo no me fijo mucho en eso, en estos aspectos, tanto positivos quanto negativos. Justo porque cada torneo cambia, los jugadores no son los mismos. Las condiciones, la cancha, el día, puede estar con lluvia, con sol. Yo creo que no me puedo fijar en eso. La única cosa que me puedo fijar es en mi trabajo, de sentirme bien, de poner mi equipo para arriba, de trabajar fuerte y llegar a lo mejor preparado para intentar hacer un buen partido. Eso creo que tenemos que estar mentalizado, es llegar bien para hacer un buen partido y que así podemos llegar más cerca de los cuatro primeros. Y ahora pasó a ser nuestro objetivo, ¿sabes? Ya logramos una cosa que sea sencilla, de estar entre los doce, entre los doce y ahora queremos más. Y eso es una cosa que podemos tener como objetivo y vamos a trabajar para lograr. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Mateus. Buenas tardes. El equipo viene de menos a más en estas últimas jornadas y viene levantando futbolísticamente, más allá que faltan muchos jugadores y el equipo realmente está con muchos jóvenes que han demostrado que pueden estar en este equipo. ¿En concreto este partido que viene de este fin de semana por esa alza que tiene Santos es un parámetro contra León? Para saber, ¿en qué nivel están? Porque ya estos juegos son como el tipo de vijilla. Yo creo que puedo tomar en cuenta que sí. Y a mí me parece también que el partido de Pachuca también fue una prueba de eso, un partido difícil. Ves que vinieron a nuestra casa y nos presionaron. Creo que eso nos hace mejorar a cada día, nos cobrar más. Al día que vamos trabajando, tener un poquito más de cobranza, de responsabilidad entre nosotros. Y obviamente es un parámetro jugar contra el primer equipo de la tabla, ¿no? Saber cómo vamos y intentar buscar un mejor resultado posible. ¿Qué tal, Mateos? Buenas tardes. Portugués. Pues preguntándote cuál crees tú que sería, pues, de lo que más hay que cuidarse en la cuestión de la ofensiva de León. Santos de repente ha batallado para defender la pelota parada, pero León también es un equipo con tanta dinámica que puede luego hacerse o armar ataques de muchas maneras. ¿Cuál crees que tú deberá estar más atento Santos para evitar que caiga algún gol en contra? Yo creo que sus delanteros son muy habilidosos y se conocen bastante. Hacen pases sin ver al compañero por el tema de conocerse muy bien. Entonces tenemos que estar atentos, vivos, siempre vivos y rápidos de pierna, porque juegan muy rápido. Son muy habilidosos de manera individual también. Yo creo que tenemos que estar juntitos, como siempre, y presionar lo más cerca de su portería. Creo que es una opción que vamos a tomar en cuenta, ¿no? De intentar robar la pelota en la cancha ofensiva. Cerramos la pelota, Ricardo. Gracias, amigos. Un abrazo.